Agárrate una de las preguntas de Pisa y Corre antes de ir con mi querido Manolito. La hacemos rapidísimo, mi querida Carlita. Dice, dos defectos de Andrés Manuel López Obrador. Terco. Terco. Ah, pues eso no es defecto también, no seas barbero. Ok, pues eso es... Dos defectos de López Obrador. Pues... Es aferrado. Es aferrado y terco. Agárrate otro. Rápidamente, esta dice, ¿has hecho algo ilegal en tu vida? ¿Qué? Dime una cosa ilegal que has hecho en tu vida. Pues pelearme. Otra. Espérate, Manolo, es que se está poniendo bueno. ¿A qué expresidente de México te gustaría ver en la cárcel? ¿A más a uno? Bueno, pues dime dos. Pues ahorita el que... Peña Nieto. Enrique Peña Nieto lo quieres ver en la cárcel. Muy bien. Oye, a ver, ¿qué hiciste cuando leíste en el periódico, cuando te enteraste, no sé cómo te enteraste, de las condonaciones que hubo de 2017 a 2015 a un grupo de empresas, a un grupo de mexicanos, parece que los mismos de siempre, justamente en el sexenio de Felipe Calderón y en el sexenio de Enrique Peña Nieto. En suma, podríamos alcanzar la cifra de 800 mil millones de dólares. ¿Qué piensas tú de esas condonaciones, diputado? Pues fíjate que siempre me ha parecido un abuso, ¿no? Y aparte, el que tú veas a los trabajadores, por ejemplo, con el impuesto al ICR, cuánto les tumban, ¿no? O sea, trabajas horas extras y te toman un millón y que existan esas condonaciones que, pues imagínate que son los que más deberían de pagar, ¿no? Yo creo que se le debe de quitar el impuesto un poco al ICR y que paguen los que más ganan, ¿no? ¿Tú no vas a salir en esa lista de condonaciones? No, ¿qué pasó? Oh, bueno, pues quién sabe. Pues eres político, hermano. Yo desconfío de los políticos. Pues creo que soy más ciudadano que político. Eres más ciudadano que político. O sea, terminando tu periodo como diputado en San Luis Potosí, ¿seguirás tu carrera como político? Pues como te lo dije atrás de cámaras, es como cuando buscas, vas a buscar trabajo pidiéndole a Dios no encontrar, ¿no? Si se da bien, si no, también, ¿no? Creo que de las dos partes que se me dé, este... Pues ahí voy a estar. Creo que eso se le llama destino, ¿no? Sí. Y además eres activista, sobre todo, ¿no? Has agarrado varias banderas. Ahí está el asunto de los derechos reproductivos de las mujeres, particularmente el aborto, que te han tundido, ¿no? Subiste por ahí un tuit, vamos a verlo en este momentillo. ¿Por qué has tenido enfrentamientos con todo el mundo por apoyar a las mujeres en su derecho a decidir de interrumpir su embarazo? Pues sí, pues siete veces me llaman incongruente porque tú sabes que profeso la espiritualidad, ¿no? Pues es lo que me sacó a ver a mí adelante y me dicen, incongruente, le digo, pues incongruente sería yo venir de grupos vulnerables de la lucha y estar en un puesto donde puedes, ahora sí que decidir o enfocar o darles voz a estas luchas, incongruente sería llegar y no hacerlo, ¿no? Sé que hasta mis asesores me dicen, no, no hagas eso, porque te puede perjudicar, pero pues la neta yo vengo a eso, carnal, yo vengo a hacer un cambio y después cuando termine los tres años, no arrepentirme de lo que no pude hacer, ¿no? Digo, al menos terminar y decir, lo hice. ¿Tú qué vienes, tú qué vienes, dices tú, pues del barrio, tú qué vienes de la cruel realidad de México que difícilmente se retrata en la cotidianidad de los medios de comunicación, que difícilmente la clase política toca y enfrenta? ¿No has visto que en este tiempo en que has entrado a la política hay algo de ti que se pervierte, no hay algo que se pierde? Toda la vida, de hecho, por eso estoy aquí, porque te digo, vine a hacerme un análisis del cordón, porque emocionalmente te puedes perder. O sea, viniste a México a hacerte estudios cardíacos. Sí, porque me dio una taquicardia y pues aparte acaba, pero sí te das cuenta de que por más que tú quieres mantener una línea de decir, bueno, yo vengo de sectores populares, vengo a representar esto y de repente cuando estás en el Congreso te das cuenta de cómo se hace el tejido y maneje y dices, yo no puedo caer ahí. Y un año soportar eso, carnal, fue bien difícil, la neta. ¿Tienes miedo a que te maten? Pues fíjate que miedo no, precaución sí, pero fíjate que si vives todo el tiempo con miedo, es como darles a ganar, ¿sí me entiendes? O sea, qué triste ver a un mexicano vivir con todo el tiempo con miedo, ¿no? O sea, tampoco soy un subacano, yo no quiero ser mártir, pero la neta tampoco he dejado una lucha media, ¿no? Tengo muchos años trabajando y pues antes me madreaban por pelear un pedazo de terreno en una calle, ¿no? Este, ahora le defiendo cosas chidas y me hacen, me nutren mi vida, ¿no? O sea, me han sacado adelante, me dan, que no pierda el piso, ¿sí me entiendes? Este, la neta creo que es lo más chido que me pudo suceder, este, en cuestión de lucha, ¿no? Has pisado muchos callos, o sea, no solamente te has peleado con gente importante de la política, recuérdase ese enfrentamiento que tuviste con la senadora Lili Tellez que te agarraste. ¿Qué piensas de Lili Tellez? Si tuvieras a la senadora Lili Tellez aquí, ¿qué le dirías? Pues que no debemos de legislar bajo esa creencia, ¿no? Creo que todos sabemos que un legislador va a representar o no a representarse, ¿no? Y creo que, este, lo que ella dijo, pues, realmente a mí sí. ¿Qué dijo? Para la gente que nos está viendo, si lo recordamos. A ver si podemos poner el tuit. Que estamos traicionando a los mexicanos, ¿no? Este, porque la mayor parte de la población, pues, está en contra, ¿no? Del aborto. Pues, creo que ahí es donde la puerca torcero a bravo, ¿no? Porque yo también llevo esa lucha y creo que el luchar por la libertad no nos hace traicioneros, sino que no es traición, son derechos, ¿no? Como el asunto también de los animales que has tomado como bandera, ¿no? Tienes por ahí un proyecto que me gustaría, que ahora sí que, sin albur, nos des una probadita, de lo que viene con eso. Sí, mira, creo que, pues, cuando vas adentrándote en el tema, te vas sintiendo de esa empatía. Mira, yo no tengo perritos porque, la neta, así como me ves acá, malandrín, este, le lloré a un perrito, ¿no? Yo no te veo malandrín. No, no, eso es chido. Este, y el perrito se me murió y, pues, me salieron las de San Pedro, ¿no? Entonces, siento... O sea, lloraste, se te partió el corazón por ver a tu perro muerto. Pues, vas viendo cosas, ¿no? Hace poco, los refugios, ¿no? Donde van y matan a un perro, los empiezan a envenenar y, pues, tú dices, ¿cómo hacerle, no? ¿Cómo hacer para que, para, no nomás irte por este lado, sino que abarcar hasta el ecosistema? Estás reconociéndole los derechos, mijis. Modificar el artículo cuarto. Modificar el artículo cuarto. Eso significaría enfrentar a los intereses que tienen que ver con la tauromaquia, que tienen que ver con las peleas de gallos, que tienen que ver con las peleas de perros. Una serie de intereses muy peligrosos, diputado. Pues, sí, fíjate que, eso me dicen que soy un controversial. Le digo, pues, es que la neta, pues, se provocaron de político, ¿no? A mí me quieren, este, intimidarnos y con cosas. Este, pues, me han pasado varias situaciones, ¿no? En las cuales, y mis compañeros, en vez de solidarizarse, lo que hacen es, ay, ¿qué, cómo le va a pasar eso? Pues, ya casi quieren que llegue yo en el dataúd y decir, ah, no, sí, sí atentaron contra este vato, ¿no? Y así es, así es mi vida, ¿no? Cuéntanos, cuando saques lo de este proyecto, ¿podemos decir el nombre? Mija. El Mija, cuando saques el Mija, que es Movimiento... Internacional de Justicia Animal. De Justicia Animal. Sí, Mija, sí, como Mijis. Como Mijis, Mija, sí, muy creativo, tú, muy creativo. Te pisa y corre con Nacho Lozano, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.